Muy buenas tardes a todos y a todos los representantes de los medios de comunicación. Para el Gobierno de México es un honor contar con la presencia este día de los países, los representantes de los países integrantes del Grupo de Lima y otros países que han decidido acompañarnos en esta sesión de trabajo. La sesión de trabajo del día de hoy tiene como característica distintiva el hecho de que no solamente nos hemos reunido los ministros de Relaciones Exteriores o sus representantes, sino también por primera vez en una sesión conjunta los ministros de Hacienda o de Finanzas. El día de hoy hemos tenido una sesión, insisto, de trabajo para continuar con el análisis de la muy grave situación en la República Hermana de Venezuela, reiterando nuestra preocupación por lo que ahí acontece. Y hemos resuelto el siguiente comunicado que procedo a leer. Comunicado del Grupo de Lima. En seguimiento a lo convenido en la declaración presidencial de Lima del 14 de abril de 2018, los ministros y representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Finanzas de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, con la participación de España y, por videoconferencia, el Secretario de Estado de los Estados Unidos y altos funcionarios del Departamento del Tesoro de ese país, se reunieron con objeto de abordar la situación en Venezuela y el agravamiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en ese país. Los países participantes reiteraron la condena al régimen autoritario que prevalece en Venezuela, el cual ha violentado la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos y ya ha convocado a un proceso electoral ilegítimo y carente de credibilidad. Hacen un último llamado al Gobierno venezolano a suspender las elecciones generales previstas para el próximo 20 de mayo, ya que han sido convocadas por una autoridad ilegítima sin la participación de todos los actores políticos venezolanos, sin observación internacional independiente y sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático. Como resultado de la reunión de trabajo, los participantes intercambiaron información, analizaron los posibles escenarios e identificaron una serie de acciones que podrían tomar de manera colectiva o individual después del 20 de mayo en el ámbito diplomático, económico, financiero y humanitario. Los países participantes reiteraron su compromiso de seguir analizando y tomando acciones e iniciativas dirigidas a contribuir a la restauración de la institucionalidad democrática, el respeto de los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de Derecho en ese país hermano. Fin del comunicado. Quiero reiterar que esta fue una sesión de trabajo, una sesión en la que hemos intercambiado información valiosa, información también muy preocupante, por ejemplo, en materia de salud, como el hecho de que hay migración involuntaria ya de cientos de miles de venezolanos hacia los países vecinos y hacia toda la región ha desatado ya brotes que no esperábamos ya en estos tiempos de enfermedades como el sarampión, la difteria o el paludismo. Y por lo tanto, una de las vías de acción inmediata a seguir en el futuro tiene que ver con la coordinación sanitaria en la región derivada de esta profunda y grave crisis. Agradecemos nuevamente a nombre del Gobierno de México la presencia de todos ustedes. Seguiremos trabajando con el único objetivo de que sean los propios venezolanos de manera democrática, de manera legítima, que definan su futuro de forma libre y soberana. Muchas gracias y le pido ahora al Secretario de Hacienda y Crédito Público de México que nos dirija un mensaje. Muchas gracias, Canciller. Antes que nada, a nombre de los Secretarios de Hacienda slash de Finanzas que pertenecemos al Grupo de Lima, quisiéramos agradecerle a los cancilleres y en particular al Canciller Luis Videgaray la invitación de participar en esta reunión de trabajo. Si bien el Grupo de Lima se ha reunido siete veces para ver la grave situación que ocurre en Venezuela, es la primera vez que se tiene una reunión conjunta con los Secretarios de Finanzas de la región. Es para nosotros una enorme oportunidad de poder dialogar y ver un panorama más amplio de la situación que ocurre ahora en Venezuela y a la misma vez también para proponer y acordar, ayudar y dar medidas complementarias a tratar de resolver esta situación. Seguiremos trabajando continuamente con los cancilleres hacia adelante y estamos en la misma sintonía que tienen nuestros gobiernos y nuestros jefes de Estado para tratar de solucionar esta grave situación y las medidas y los comunicados que se hagan serán complementadas por también con medidas de las Secretarías de Hacienda y de Finanzas en el futuro. Muchísimas gracias y una vez más, gracias a la Cancillería y al Canciller Videgaray y a todo el grupo de cancilleres y ministros de Finanzas que nos acompañaron hoy. Invitamos a tomar la palabra ahora al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Néstor Popolicio. Muchas gracias, señores periodistas. Buenas tardes. Nosotros lo que queremos expresar en primer lugar es el agradecimiento al Canciller Luis Videgaray por haber hecho esta convocatoria conjunta de cancilleres y de ministros de Economía y Finanzas para que discutamos acciones concretas que podamos tomar en el caso que tenemos entre manos que es de absoluta preocupación que es la situación política, económica, social y humanitaria que cada día se agrava en nuestro hermano país de Venezuela. Y definitivamente lo que queremos hacer es respaldar solidariamente al pueblo venezolano para que busque la salida democrática y tengamos y tengamos el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Definitivamente, ustedes han escuchado el comunicado y nosotros queremos ser muy enfáticos que unas elecciones que no sean justas, transparentes, libres, sin la participación de todos los miembros de la oposición, con presos políticos en Venezuela definitivamente no tienen las condiciones ni las garantías democráticas que nosotros respaldamos. En todo caso, aquí lo que tenemos es no solamente un régimen autoritario, sino la perfilación de una dictadura en Venezuela que tenemos que reconstruir y la presión internacional ayudará a que el pueblo venezolano salga de esta crisis y salga airoso con la recuperación de la democracia. En segundo lugar, agradecemos este franco intercambio de opiniones sobre dos aspectos fundamentales. Uno, ver qué hacemos para ayudar al pueblo venezolano en el contexto de la crisis humanitaria. Y en segundo lugar, sobre eso, qué hacemos para los aspectos de salud que se están presentando en nuestras regiones y además el éxodo masivo de venezolanos a raíz de la crisis. El Perú ya tiene más de 200 mil venezolanos en nuestro país y nosotros solidariamente les damos la acogida. Así que, cuenten con el Perú para buscar una salida democrática en Venezuela. Muchas gracias. Escuchamos ahora las palabras de la Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Cristia Freeland, por favor. Muchas gracias. Gracias al Canciller Luis Bidigaray y al resto de la Delegación Mexicana por organizar esta reunión del Grupo de Lima. Primero, quiero decir que, una vez más, que nuestro grupo ha administrado una gran unidad de propósito y asociación al hablar sobre la crisis política, económica y humanitaria o en Venezuela. La adversidad que el régimen de Maduro le inflige a su pueblo es la vez trágica e innecesaria. Y nosotros, los miembros del Grupo de Lima, estamos de acuerdo en que debemos hacer todo lo posible para restablecer la democracia y aliviar el sufrimiento inacceptable del pueblo venezolano. I hope you could understand that. El Canadá es determinado a soutenir las venezuelas que son privadas de servicios y de servicios de base donde ellos necesitan, así que comunidades altas en países como Brasil, Colombia, Ecuador, Peru y los caribes del sur. Y eso es por eso que estoy muy feliz de anunciar hoy que el Canadá está contribuyendo un additional $5.3 million in humanitarian assistance funding to respond to the needs of crisis affected people. $1.3 million will go towards the emergency needs of Venezuelans and host communities in Colombia. where are my Colombian friends. We recognize everything you are doing. Focusing on food, nutrition, and water and sanitation assistance. It is unfair that Colombia should be bearing this burden alone. The remaining $4 million is regional funding to humanitarian partners to respond to the most pressing needs in Latin America and the Caribbean, including those related to the Venezuelan crisis. Canada commends the generosity of countries in the region represented here who are hosting the displaced Venezuelans and we are very pleased to support you in providing this vital assistance. I do want to point out how valuable it was to be joined today by finance ministers with whom we had good discussions about what additional economic and financial measures we can adopt to limit any further damage and how we can prepare an eventual economic recovery plan under a democratic government and I would like to really congratulate and salute Mexico and my friend Luis for bringing the finance ministers and their representatives here to join us. The Maduro regime's chronic economic mismanagement has squandered Venezuela's enormous potential for prosperity but we remain hopeful that under a freely elected government representing the best interests of Venezuela's people prosperity can be restored. Canada is very proud to work with our hemispheric partners to find an urgent and sustainable solution to the crisis and we will continue to seek new ways together to support the people of Venezuela. Muchas gracias. En nombre de Chile escuchamos al Secretario de Relaciones Exteriores Roberto Ampuero. Muy buenas tardes. Primero quisiera expresar mis agradecimientos al Secretario de Relaciones Exteriores Luis Fede Garay por la invitación al Grupo de Lima para discutir y abordar los temas que nos preocupan en el caso de Venezuela. quiero decir que la tragedia que enfrenta hoy, atraviesa hoy el pueblo de Venezuela se debe fundamentalmente a las gestiones y a la mala gestión de lo que es el régimen de Nicolás Maduro. La tragedia por la que atraviesa el pueblo de Venezuela ha adquirido ahora ribetes y proyección hemisférica y eso a nosotros también nos da la legitimidad para opinar sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Ha resultado extremadamente emotivo escuchar aquí hoy nuevamente la descripción sobre cómo cientos de miles cuando no millones de venezolanos escapan del hambre de la desnutrición de la falta de alimentos de la falta de seguridad del abuso de la Venezuela esa Venezuela que todos conocimos como un país profundamente próspero. Los chilenos sentimos una responsabilidad muy grande por Venezuela porque en épocas difíciles de nuestro país en la historia reciente fueron tendieron su mano amiga y solidaria y por eso que Chile junto a este grupo de Lima lo que hace es devolver esa mano ayudar a los venezolanos en este momento tan difícil tan trágico e inmerecido que están atravesando y también Chile quiere contribuir a la recuperación de la democracia en Venezuela instamos al régimen de Nicolás Maduro a escuchar a su pueblo a escuchar a la comunidad internacional y a permitir que ese pueblo pueda vivir en democracia en libertad y prosperidad muchas gracias para finalizar escuchamos las palabras del ministro de relaciones exteriores y culto de Argentina don Jorge Fabri buenas tardes a todos los miembros que están presentes siendo el que va a ser uso de la palabra en último lugar quiero ratificar que todos los que estamos aquí todos los ministros de relaciones exteriores y los ministros de finanza o sus representantes estamos aquí por una única razón porque entendemos que la democracia es un elemento sin el cual todas las Américas no podemos vivir la pertenencia a las Américas solo existe si se es en democracia y nuestra lucha en conjunto es para ayudar a los venezolanos a recuperar su democracia que como señaló el canciller de Chile muchos de los países de la región le debemos del tiempo en que nuestros países conocieron dictaduras y ahora que Venezuela conoce la dictadura es nuestro tiempo de ayudar a los venezolanos agradezco a Luis Videgaray el canciller mexicano y al ministro de finanzas el secretario de finanzas de México por haber creado este encuentro cuando estamos en las puertas de un acto eleccionario que todos nosotros desde hace más de un año hemos desconocido en su convocatoria en su absoluta parcialidad por el hecho de no ser transparentes y sobre todo por no contar con la participación de las fuerzas de oposición es un momento en el que el grupo de Lima que surgió casi un año atrás en Lima precisamente tomamos esta decisión y hoy a escasos cinco o seis días del acto eleccionario lo ratificamos estamos acá porque queremos que Venezuela sea democrática y porque queremos ayudar a los venezolanos que atraviesan por una situación dramática en términos de salud de alimentación con una crisis humanitaria que ya se ha derramado sobre todo nuestros países Argentina tiene hoy más de 90 mil emigrados venezolanos pero que tiene además condiciones graves por la situación de indocumentación por la situación que enfrentan de carencia de acceso a lo que les era propio previamente tenemos todos los latinoamericanos todos los americanos tenemos que tener un voto con la democracia se existe aquí si se es democrático esperemos que Venezuela pueda recuperar en algún día su democracia gracias gracias